Pongámonos de acuerdo, pero sobre todo las autoridades. Los encargados de salud de la Ciudad de México piden mantener el uso de cubrebocas en lugares cerrados o con poca ventilación. Y además ruegan a la población que en caso de presentar algún síntoma característico de estas enfermedades, se dirijan rápidamente al centro de salud más cercano para saber si es COVID o influenza. Lo que rifa, mantener la recomendación del uso de cubrebocas, el Consejo de Salud de la Ciudad de México mantiene la recomendación del uso de cubrebocas en lugares poco ventilados y con aglomeraciones. Pero está dando simultáneamente COVID e influenza, las dos cosas al mismo tiempo. No sé qué consecuencias médicas pueda tener, pero así están ya diagnosticadas varias personas. Qué terrible. Usemos el cubrebocas, no se lo quiten. Están registrando un aumento en pruebas, en gente que busca hacerse la prueba. Están registrando un aumento en gente que se reporta enferma para ir a trabajar. Y hoy van a decidir porque dicen, bueno, lo que vamos a hacer es empezar otra vez o seguir vacunando contra el COVID. Pero van a poner la cubana. Que llegó el fin de semana. ¿Y quién le va a entrar a la cubana? Porque, ojo, no está aceptada por la Organización Mundial de la Salud. No. Por eso, ¿tú te ibas a poner la vacuna cubana? No, no. Yo me quedo con las que me pusieron el año pasado muy bien, muchas gracias, que me tocó Pfizer y Moderna aquí en México. Ya. Pero se supone que esas ya perdieron su efectividad. Pues entonces me, bueno, ya, ahorita traigo anticuerpos, muchos. Pero si no, me buscaré la ayuda adivina. O las nanopartículas de cítricos que recomendaba la Secretaría de Gobernación. Sí. Pero dicen que esta vacuna es muy eficiente y está avalada por la COFEPRIS. Sí, pero la COFEPRIS sabemos que se ha politizado. No tiene la seriedad de antes. A ver, si la cubana estuviera reconocida a nivel internacional, no hay ningún problema que sea cubana, ugandesa o de donde quieras. El problema es este tipo de como irse por la libre, ¿no? Entonces, ¿para qué demonios México firma acuerdos con organismos internacionales como la OMS o la ONU? O todo el sistema de salud internacional. ¿Pero no crees que sea un trance también político y por eso sí admitieron la China y no la cubana? Sí puede ser, pero a ver, Cuba no perdería nada demostrando todas las pruebas de cómo se hace. Esta etapa uno, aquí está la etapa dos, estos son los resultados. Es total, o sea, se politiza y claro, claro que puede haber igual que la rusa en su momento. Pero la mejor para ser transparente es, aquí está, estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de ideología ni nada. Bueno, pues aquí están pidiendo que se cuiden, aunque como diría Agatel, pues el cubrebocas solo sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no. Exactamente. Porque a veces es bueno y otras veces es malo. ¿Cómo dijo también al principio? No es bueno lo que acabas de decir. No, no, dijo que no era efectivo. Cuando le preguntaron y que dijo que el presidente era una fuerza, pero de contagio moral. ¿Moral? No, bueno. También en China se las están viendo negras. Las calles chinas están solas. La gente se quedaba en su casa para protegerse de un aumento de casos de COVID. China se encuentra en la primera de las tres oleadas de casos COVID previstas para este invierno. Pero ante el relajamiento de las reglas para prevenir el COVID, la población está sufriendo de un rebote, rebrote. China no ha notificado ninguna muerte por COVID desde el 7 de diciembre, cuando también puso fin a las restricciones de la política Tolerancia Cero, tras protestas públicas sin precedentes. Como parte de la relajación de las restricciones, se ha puesto fin a las pruebas masivas de detección del virus, lo que ahora pone en duda las cifras oficiales de los casos. China notificó unos 2.000 nuevos casos sintomáticos el 17 de diciembre, pero se ve en las calles solas la propagación de la variante Omicron altamente transmisible, ya ha afectado a servicios que van desde restaurantes hasta reparto de paquetes. Pero donde se ve y donde hay alarma es en las funerarias y los crematorios. Están tratando de sostener el ritmo de la demanda debido a la escasez de personal y a las bajas por enfermedad de trabajadores y conductores. Entonces, es como aquí, que tanto insistió el presidente, estamos bien y Gatel, ¡ay, no hay problema! Y los crematorios estaban trabajando 24 horas sin parar. Y los espacios en los panteones, había fila para poder enterar a tu familiar. ¡Exacto! Pues, es increíble porque las calles desiertas en estas ciudades chinas han llamado la atención, como en una película. Pues, espera que vengan nuevas olas en China, que celebrará el Año Nuevo Lunar a partir del 21 de enero, cuando cientos de millones de personas viajarán para estar con su familia. Víctor Morán, vean al historiador, imitador de científico que rosa en su ignorancia. Su declaración sin bases puede evitar que la gente se vacune. Su micrófono es poderoso. No lo ignoren. Tiene una base, y le explicó. Con toda claridad. Es una decisión la vacunación personal. A nadie se obliga a que se la pongan. A nadie. Y además hay distintas vacunas. En algún lugar todavía quedan Pfizer y en fin, qué sé yo. Y además según las condiciones de la persona. No es lo mismo un muchacho de cinco que uno de dieciocho y uno de cuarenta y ocho. En fin. Dio su explicación. Que no la entendió. Y es muy clara. No hay más. Eso es todo. Se trata de justificar todo. Oye, que las cosas están salidas de madre, como dicen en el país, que la criminalidad está incontrolable. Y si uno se queja, muy mal, muy mal. Están echándole al supremo gobierno. Pues queda implícito. No necesitamos echarle al gobierno. Basta con enumerar la barbaridad de la situación que estamos viviendo. Pero a ver, nos cuesta tanto ser respetuosos de leyes e instituciones. Porque al final, sí, la COFEPRIS autoriza a la cubana, pero la COFEPRIS también está regulada. O más bien, ha aceptado los acuerdos internacionales con la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí hay un choque. Porque por un lado quieres ayudar a los cubanos, está yendo a la cubana, que insisto, yo creo que puede ser la mejor del mundo. Pero si Cuba anda así de, pues no voy a presentar los estudios o los resultados, entonces crea su eficacia. Y por otro lado te dice la COFEPRIS que te vacunes. Pero te está vacunando con una que, un organismo al que tú como país aceptaste ser parte y, digamos, como son, es una organización mundial y tiene que ver con todo este tipo de enfermedades que no respetan fronteras ni nada. ¿Qué ironía que ahora la COFEPRIS está aceptando una vacuna que el otro organismo al que tú también estás suscrito no haya dicho si es buena o no es buena? Hoy advierte alguien, porque presumieron la semana pasada, ya se hicieron las compras de los medicamentos para los tratamientos con cáncer para el próximo año. Pero alguien se metió a verlo y lo examinó y dijo eso, es menos de lo que se compró el año pasado. Quiere decir que está garantizado el desabasto el próximo año de medicamentos para la lucha contra el cáncer. Que no se cumplieron otra vez las promesas y eso que hasta alguien dijo, me dejo de llamar si no cumplimos con eso. Evita Flores, Manelic, tienes razón, mi mamá falleció y tuve que esperar 20 días para cremarla, no había lugar. Estaban saturados todos, ya no hablemos de los hospitales, los servicios funerales de este país, paz. Colapsaron. De plano, yo no sé por qué eso no lo podían entender los demás.